El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho, Tú lo has dicho, Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, Escucha mi voz. Palabra del Señor. Quiero saludar a los jóvenes de nuestra diócesis de Granada que hoy celebran la 36ª Jornada Mundial de la Juventud 2021, que la celebra el Papa en Roma y cada diócesis hoy celebra esta Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros como diócesis, cada una de las pastorales juveniles está celebrando en su parroquia. Con el lema, Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Queridos jóvenes, solamente quiero decirles una palabra, que no se puede acallar la voz de Dios y que Dios los sigue llamando a cada uno de ustedes. También saludos a los jóvenes que hoy se confirman en nuestra Catedral. Mis felicitaciones a las y a los catequistas de nuestra Catedral. Mis saludos a los papás, a los padrinos. La confirmación es una llamada de Dios a seguirle. Recuerden cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, fue una llamada a ser testigos de Él, anunciar el Evangelio. Bueno, les digo hoy a las familias, a los catequistas, a los padrinos, a las madrinas y especialmente a los jóvenes, no sean sordos al llamado que Dios les hace hoy y con esta confirmación respondan a Dios con un sí en sus vidas. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey. Felicito a la parroquia de Cristo Rey en Pantanal. Felicito a las religiosas misioneras de Cristo Rey que tienen presencia y misión aquí en nuestra diócesis de Granada. Felicito a la radio Cristo Rey que cumple 24 años de llevar la palabra de Dios a nuestros hogares. Gracias a los colaboradores, a los bienhechores, a los trabajadores y gracias al director actual Padre Winder. Y también mis felicitaciones al canal Cristo TV que cumple 14 años. Gracias a los patrocinadores, bienhechores, amigos del canal. Hoy con esto, con esta situación de la pandemia, la radio y la televisión han jugado un papel muy importante. Les animo a seguir trabajando. ¿Qué significa la fiesta de Cristo Rey? ¿Qué significa que con esta fiesta concluye el año litúrgico, el año de la iglesia? Domingo a domingo fuimos recorriendo los diversos momentos de la vida de Jesús. Meditamos en sus parábolas. Y nos dejamos interpelar por sus milagros. El punto de llegada en la fiesta de hoy. Cuando meditamos en el misterio de Jesucristo, Señor de la vida, constituido como Rey del Universo. Al encarnarse y cuando nació en medio de nosotros, Jesús, que lo hizo un estamblo, el Hijo Eterno del Padre, se despoja de los atributos de la divinidad. se hizo hombre y después de cumplir la misión redentora que le confió el Padre, Jesús es revestido nuevamente de los atributos de la divinidad y constituido Rey del Universo. Así en la primera lectura de hoy del libro de Daniel y en la lectura del Apocalipsis encontramos dos descripciones de gran solemnidad. El texto de Daniel dice vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. El autor del libro del Apocalipsis nos describe una escena de una solemnidad que sobrecoge. Dice miren él viene entre las nubes y todos lo verán aún aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el alfa y el omega dice el Señor Dios el que es el que era y el que y el que ha de venir el Todopoderoso. Este reinado este rey tiene como trono la cruz el trono de Jesús es la cruz. Con su muerte llevó a cabo la misión redentora que le confió su Padre celestial. Al tercer día su Padre lo resucitó de entre los muertos y lo constituyó y lo constituyó como Rey y Señor. Si Jesucristo pasó de la muerte a la vida si recorrió su Pascua también nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ser como el grano de trigo que cae en tierra y muere para poder dar fruto. Lo que les quiero decir pues que este reino tan atípico que instaura Jesús cuyo trono es la cruz ¿Quiénes son los favoritos? Todo Rey tiene como su séquito como su corte ¿Quiénes son los favoritos? En este reino en este reino de Jesús están claramente identificados los favoritos de este Rey en los relatos de los Evangelios los niños los vulnerables las viudas los pecadores los samaritanos los excluidos los excluidos por la sociedad como podemos ver se trata de una corte muy singular Cristo Rey no pretende seducirnos como lo hacen los poderosos de este mundo con halagüeñas promesas de poder y riqueza este reino nos invita a cargar nuestra propia cruz y seguirlo y el programa de su reino es el sermón de las bienaventuranzas precisamente sobre este tema de las bienaventuranzas estamos preparando en nuestra diócesis de Granada una serie de catequesis para que una vez por semana a partir de enero del próximo año nos reunamos cada familia cada grupo cada comunidad a reflexionar sobre este sermón de las bienaventuranzas que es el programa del reino de Dios así que vamos a publicar 52 catequesis una por semana sobre las bienaventuranzas y el Padre nuestro y en el Evangelio que hemos leído de San Juan nos permite conocer la conversación entre Jesús y el Gobernador Romano es un diálogo sobre el poder el representante de Roma la gran potencia militar y económica de la antigüedad estaba acostumbrado a hablar de calzadas de acueductos y legiones por eso le es imposible comprender las palabras de Jesús yo soy rey le dice Jesús yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz desconcierto total no le entienden hoy esta palabra nos invita a ser coherentes con los valores del Evangelio y vivir nuestra fe católica en espíritu de servicio y sencillez despojados de toda ambición celebremos esta fiesta de Cristo Rey en el espíritu de una iglesia misionera en salida que desea llegar a todos que desea llegar a las periferias para anunciar el gozo del Evangelio para eso cuento con estos jóvenes estas familias y estos padrinos que se confirman hoy y para eso para extender este reino de Dios cuento con todos nuestros fieles católicos de nuestra iglesia viva Cristo Rey viva Cristo Rey un aplauso a Cristo Rey del Universo